Y la cuota artística llega hoy a Panorama con Carla Sanz directamente desde España. Me encanta mi invitada. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, un poco dormido, pero genial. ¿Por qué dormido? Pues porque crees, pues todo el cambio de horario, ya no sé ni en qué estación del año estoy. Esto es impredecible, ¿no? Por la mañana tenía un frío horrible, ahora tengo calor. Si la habéis tomado conmigo. Bueno, corriendo y trayéndonos buenas noticias hasta Colombia. Andas del lanzamiento, Amor Papaya. Hablemos un poquito de esta canción. Bueno, Amor Papaya es un single que sale como por capricho con mi colega Caloncho, que es un músico mexicano que yo creo que aquí se le quiere mucho. Y lo cierto es que tuvimos muy buena onda, él se volvió por aquí, yo me quedé, bueno, para aquí, para México. Yo me quedé en Barcelona y nos fuimos mandando como notas de audio con trocitos de letra y fue como divertido el proceso de hacer Amor Papaya. Bueno, Amor Papaya es una canción en donde uno dice, bueno, ¿y sabes qué se pregunta uno? Bueno, ¿a qué sabe mi relación actual? ¿a qué sabe el amor? Porque está lleno de frutas, lleno de colores, de desabores, un video absolutamente espectacular. ¿Dónde se roda? Hablemos también del video. Bueno, el video está hecho entre amigos en Barcelona, de hecho yo le pedí a Caloncho que se grabara él en video y me lo mandara como para introducirlo en el video. Sí. Y entonces hay algún momento que sale como una mano de una chica sosteniendo un celular. Sí. Y se ve él a través del teléfono porque está hecho así como de una manera espontánea. ¿Cuáles son tus redes sociales para seguirte? Después de Colombia, ¿para dónde te vas? Después de Colombia me voy a tocar el video latino. Tengo una gira allí en México, acabo en el Pal Norte, que es un festival que hay allí en Monterrey y me vuelvo a Barcelona a ver si hago un tercer disco o algo con mi vida porque no puede ser esto de viajar y pasármelo bien solo. Carlos Adnes, todo junto, en Twitter, Facebook, Instagram. Y en Instagram estoy subiendo cositas así de lo que voy encontrándome por aquí más divertido. Así que nos vemos. ¡Gracias!